Bobo, la skin de Chibuelo, Dreadfall, mirad que pasada de skin, dios, da miedito eh, da miedito, da miedito, me gusta mucho Pero madre mía gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela de Dragones Y bienvenidos a Dreadfall, Dreadfall, la actualización de Halloween, de Halloween como yo le llamo, de Escuela de Dragones Quiero que todo el mundo deje un pedazo de like, te suscriba y comente para más vídeos como estos Y sobre todo tener todas las actualizaciones de Halloween en este canal, tu canal de dragones y el canal de Mortis El canal más lindo del mundo obviamente Así que bueno gente, espero que le deis mucho apoyo porque hoy vamos a conseguir a Chibuelo, Dreadfall Y quiero que vosotros me ayudéis a una cosa porque estoy viendo, uy, pajaritos, que lindos Ah no, no, son pajaritos, son faizanes, estos se llaman faizanes estos pajaritos Quiero que me contéis si vosotros sabéis como conseguir a Chibuelo Dreadfall Alpha Porque en la tienda solo está el Dreadfall, no sé hablar, solo está el Dreadfall normal Y claro, quiero saber si a lo mejor comprándolo y al tener yo el Chibuelo Alpha me lo darán No lo sé, lo veremos, por ejemplo, si nos vamos aquí a mis dragones y pillo a mi Chibuelo Adulto Activar Dragón, que por cierto está bien, está triste, no vale, está bien, está bien Vale, tengo aquí a mi Chibuelo Alpha como veis, súper contento Quiero mirar si, por ejemplo, viendo aquí a mi avatar, a mis dragones, a ver, a mis dragones No, 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 esto no es, esto no es, esto no es, no, eso no es, esto no es, tiene que ser en dragones Aquí está, perfecto, vale, en skins, vale, solo me sale la alfa Mmm, cosa rara, cosa rara Y también averigüé, que ya muchos me dijisteis, cómo entrar aquí Y es con este abrigo tan feo, y por cierto, me he quitado todo, veis que me he quitado absolutamente todo Y se supone que ya, como veis, puedo entrar a la misión de invierno Así que muchas gracias a la gente que me lo dijo Y también a Luis, que me lo dijo por Discord, ¿verdad? Moito agradecido, moito agradecido Y sobre todo también a la gente que se ha hecho miembro Que de verdad, que sabéis que os saludaré en el próximo vídeo Así que vale, entramos Ojito, 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 ojito Madre mía, ¿qué es esto? Esto necesito de verdad Eh, ojito Madre mía Mmm, a ver Lanza ahí, chimuelo Chimuelo, ayúdame Espérate, 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 espérate Chimuelo, lanza Chimuelo, lanza No funciona, no funciona, no funciona Uy, ¿por aquí? Tiene que haber una forma de subir, la curiosidad me está matando A ver, tenemos dragones Ah, necesitamos un dragón que corra mucho Eh, a ver Yo, yo no soy, espérate Yo no soy Yo no soy un chaval que corra poco, pero Eh, me estás diciendo que mis dragones no corren Espérate No, 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 espérate, espérate Si tengo una guijón veloz Tengo una guijón veloz O sea, sí o sí tengo que saber Tengo que pasar Aguijón veloz Activar dragón O sea, como me digas que esto no lo escala Ah, vale, 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 vale Perfecto ¿Cómo? ¿Perdón? 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 ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? O sea, me dice que no puedo Me dice que no puedo atravesar el bonito de un dragón que corra muchísimo Entro y está bug Increíble Increíble, simplemente increíble Me encanta este juego Me encanta este juego Necesitamos atrapar una trucha ártica de aquí ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Esto es broma o algo? ¿O cómo va esto? O sea, se están riendo de mí Uh, qué bonito todo Esto es precioso Aguijón veloz, esto es precioso Mi furia luminosa está triste Pobrecita Toma, tío, hay una anguila No, no, es broma, broma, broma Es broma, 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 broma Perdona, perdona, perdona Por darte una anguila Ahora, ahora, ahora le curamos Ahora le curamos Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? A ver, si es por aquí De acuerdo Vale, y más por aquí Uh Tal cual, ¿ya está? ¿Ya está? ¿Esa era la misión? Pues vaya bobería Te voy a atrapalar una trucha ártica, ¿en serio? Está triste, está triste No te preocupes No te preocupes, furia luminosa Voy a hacer... ¡No! No quería ir ahí No quería ir ahí Quit, 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 quit Vamos a jugar con ello un poquito Venga, mira, mira Furia luminosa, ven Ven, no estés triste No estés triste, mira, ven A ver si te voy a poner contenta, hombre Ponte contenta Ahí está, ahora sí está contenta Menos mal Vale, ahí está, perfecto Venga, ven por aquí ¡Ah! ¡Increíble! Ya está contenta Vale, un poquito más No mucho más Y estará contentísima Venga, ven por aquí Perfecto Ya está contenta Genial, perfecto Ya está muy, muy, muy contenta Vale, ahora se nota cómo vuela Se nota que vuela muchísimo más De acuerdo Me está mandando a que atrape una trucha O sea, no voy a atrapar una trucha ahora Vamos, ni de Blas Así que vamos a ir a misiones Vamos a ver cuáles tenemos pendientes Tenemos esta Atrapa una trucha ártica en el océano O sea, solo eso Vale, venga La voy a atrapar Y me voy a ir A ver qué ocurre Por ahí, por aquí Vale, perfecto Suéltame, 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 suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame Que me sueltes Suéltame Dios, es que va muy rápido Es que va muy rápido Párate Párate, párate, párate Párate, párate aquí Párate aquí Dios Claro, es que no tengo el traje de vuelo Ojalá tú tener el traje de vuelo Vamos a ver Párate, párate Vale, 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 vale Menos mal, menos mal Voy a pescar una trucha Vale, me he comprado la caña mejorada A ver qué tal ahora Estoy con la caña mejorada, ¿vale? Y llevo media hora para pescar una trucha Así que espero Vale, un fletán Vale O sea, tengo una caña mejorada O sea, no me digas que se me va a romper No creo que se me rompa, por favor Venga, va, 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 va Oye, pues con la caña Vale, se nota un poco Se nota bastante Se nota bastante la caña, la verdad Se nota bastante la caña Vale Tiramos a ver si conseguimos ahora la trucha Un arenque En fin ¡Otra arenque! Vale, ahora esta vez, esta vez Si la trucha es ártica Vale, vale, vale Despacito, despacito Ningún problema Despacito, despacito Despacito, ningún problema Despacito Vale, 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 vale Se nota Se nota la caña Se nota la caña Se nota la caña mejorada, la verdad Se nota bastante Vale, salimos Y vamos Buen trabajo Amarar el pescado Perfecto Atrapa una... Vale, visita el nido de agujones veloces Vamos a visitar el nido de agujones veloces No sé... No sé hablar José Vale, vamos arriba Es que a veces, cuando tengo mucha saliva en la boca de hablar mucho, se me lengua la traba Vale, vamos para allá Pim pam, pim pam Hola, buenas tardes Agujones veloces Toma, para vosotros Entregar la trucha de agujones veloces Vale, claro que sí Perfecto Buen trabajo Creo que confío en ti más que nunca Haz clic en el agujón veloz Vale, le hago clic ¡Wow! Me he montado Sombréndeme Siempre supe que serías un gran entrenador de dragones Es asombroso Gracias Vuelve a la entrada del túnel ¡Dios! ¡Dios! Pero, 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 pero Madre mía, tú Bueno, a ver El mío corre igual, la verdad Las cosas como son El mío corre igual El mío corre igual O sea O sea Simplemente necesitaba El agujón veloz de arriba No el agujón veloz mío O sea, eso es una bobería Haz clic en el agujón veloz para montarlo Venga, vamos a montarlo Móntate Pobre 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 Mi furia luminosa, eh Pobrecita mi furia luminosa De verdad te lo digo ¡No! Vale Eh, no vuela pero puede planear Supongo, ¿no? Por lo que veo Vale, por aquí ¡Ojito! Candis ¿Eran Candis o qué eran? Un cofre de tesoro Me he descubriendo Me pregunto si el arquero lo sabe al respecto ¡Toma! Cuanta experiencia Vale ¿Esto vuela o esto qué hace? ¿Esto qué hace cuando le doble salto? Voy a mirarlo, voy a mirarlo A ver Eh, no hace nada No hace nada No hace nada No hace literalmente nada Vaya bobería Vale Tengo que ir aquí al arqueólogo Vale Vámonos a Nueva Berg Hay que ir a Nueva Berg No hay misión Bocom No, 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 no Tengo que ir al arqueólogo Tengo que ir al arqueólogo Bobo A ver, misiones Vale, hemos terminado La misión entera Por lo que he visto Así que Perfecto No tengo que Ir a hablar con nada Ahora mismo Y ya tenemos libre Para hacer lo que queremos Lo que tenemos que hacer es Mirar la skin De Dreadfall De Chimuelo Que me muero Porque la veáis Vamos a clase embestida Está escondidita Vale, está escondida Está aquí Aquí está La skin Pate antes de comprarla Para que la veáis Mirad que preciosa es Está súper chula Muy, muy, muy chula La verdad A mí me gusta mucho A mí me gusta muchísimo Mirad Pero me gustaría Conseguir la alfa Voy a comprarme esta Y quiero que me dejéis Abajo en los comentarios Y sabéis cómo conseguir la alfa Porque claro Porque por ejemplo Aquí es Esta existe Que es la de franjas de carrera Y luego esta franja de carrera Es alfa Porque tengo al alfa Entonces no lo sé Vosotros me lo decís Abajo en los comentarios Y ya lo vemos Vale, ya tengo La skin normal De Dreadfall Alfa De acuerdo Ahí está Perfecto No veo ninguna más Que sea de Dreadfall Vale Igual Bueno, aquí en clase afilada Habla de Dreadfall Seguro O sea O sea, segurísimo Habla de alguna de Dreadfall De hecho vi a Cortatormentas Dreadfall Y me encantó Pero no Lo estoy viendo aquí No, no lo estoy viendo aquí Ostras, que feo este No estoy viendo a Cortatormentas Dreadfall Y eso que Molaba muchísimo Pero no, no lo estoy viendo aquí Uuuu Ah, mira Pintura de Cortatormentas Clase afilada No, esta no es Pero esta mola también muchísimo Vale La tengo Con lo cual Vamos a ir a Mis dragones Vale Activamos a Chebuelo Activamos el dragón ahí Perfecto Así me gusta Que es alfa Ahora mismo Vamos a ir ahora Mi avatar Creo que es mi avatar Sí, ahora A mis dragones Y en skins Aquí tengo la de Dreadfall Pero Ah No está No, no sale alfa No sale alfa No sale alfa Lo decís abajo en los comentarios Y ya lo vemos, gente Mirad Aquí está Uuuu Arriba, hombre Arriba Chimuelo Dios, Dios Chimuelo Chimuelo Madre mía Dios Dios Como vuela Dios Qué rapidez tú Qué rapidez tú De verdad Aquí está La skin de Uy va Bobo La skin de Chimuelo Dreadfall Mirad qué pasada de skin Dios Da miedito, eh Da miedito Da miedito Me gusta mucho Vámonos 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 Vamos a dar una vueltecita por aquí Con ella Perfecto Y Buah Mola muchísimo De hecho creo que hay también un evento de Dreadfall super chulo Dios, me encanta volar con el Dios Qué pasada de dragón De verdad te lo digo Uy va No puedo volar más alto Hombre, yo creo que sí, no Venga, venga, arriba más alto Perfecto, vale Eh, creo que por aquí estaba lo de Dreadfall Creo que por aquí es O no es por aquí No, creo que es en otro lado Creo que es En otro En otro mapa Voy a buscarlo A ver qué tal A ver si lo encuentro Pero mirad toda la decoración de Halloween que hay por aquí Vamos a verlo Creo que era un puesto de vigilancia Puede ser A ver si es por aquí Yo lo voy a buscar por todos lados Y ya está No, no, no creo que sea un puesto de vigilancia A ver No, no, no es No es, no es No es un puesto de vigilancia En campos de entrenamiento tampoco creo En muelles de ver Puede ser muelles de ver, eh Puede ser, puede ser, puede ser Yo lo estoy buscando Seguramente todo el mundo lo sabrá Y me lo estará diciendo Como me estoy diciendo Mortis no es ahí Es aquí, es aquí y tal Ya lo sé Ya lo sé Segurísimo Pero Prefiero buscarlo yo, ¿sabes? Me hace como más ilusión buscarlo yo Vamos, digo yo A ver Ojito Aquí hay muchísimas cosas de Halloween A ver Ahí está Ya lo he encontrado Justamente es aquí Mirad Ahí está Fright of the passage Uh, el pasaje del dragón Beware Ten cuidado Tanker Peligro Aquí es Vale, vamos a entrar un poquito Para verlo Simplemente para verlo De primera mano Porque Esto lo veremos Mañana En el capítulo de mañana Veremos Todo lo que es el Threatfall 2020 Y demás, ¿vale? Así que Ojito Ojito Vale, vale Supongo que tengo que pillar Esto aquí Vale, si lo muevo aquí Hay un pedazo de rayo Y se abre esto Enter El pasaje del terror El pasaje del terror Qué chulo Qué chulo Vale, vale, vale Gente 1500 likes Y vamos a hacer el pasaje del terror No quiero enseñar nada más Os enseño un poquito más Dios No voy a enseñar más No voy a enseñar más No voy a enseñar más 1500 likes Y mañana tenéis este capítulo Nos despedimos aquí Con nuestro querido amigo Chimuelo Dreadfall Que como veis Es una verdadera pasada Y nos vemos En la próxima Adiós Guau Encima con la luna de fondo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué pasada Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira